Uga mié gugui me me o, iba a bañe o, uga le gugui me gwe, iba a la maa Iro pota kwa yowa kwa 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 k Si yo me voy a llegar a la paz Y me voy a volver a la paz Y me voy a volver a la paz Y me voy a volver a la paz En la paz Y el sacro viene a la paz Y el volumen viene a la paz Y el alumen Y el huele a la paz Y el volumen viene 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 a la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!